La situación de la inclusión de la educación en América Latina y el Caribe sigue siendo un enorme desafío desde el punto de vista de la clave de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Aunque sepamos que las tasas de matrícula han ampliado en lo largo de los últimos años, llegando, por ejemplo, a niveles de 93% en la primaria, de 66% en la preprimaria y 75% en la secundaria, sabemos todavía que las disparidades son muy grandes entre personas con mayores niveles de ingreso y menores niveles de ingreso por cuestiones étnico-raciales, por cuestiones de género o de identidad sexual, como también todo lo que tiene que ver con la lengua materna y con relación a situaciones de discapacidad. Así que tenemos lo que celebrar, hemos observado realmente avances, pero nuestra región sigue siendo profundamente desigual. En ese sentido, sentimos que tenemos algunas deudas que nos parecen centrales y que tendríamos que estar profundizando en términos de movilización, en términos de legislaciones y políticas públicas. Quisiéramos aquí subrayar, por ejemplo, la cuestión de grupos especialmente invisibilizados. Sentimos que es el caso de personas con discapacidad, aunque en los últimos años la comunidad y los movimientos de personas con discapacidad han estado realmente haciendo mucho más presión política, han estado más visibles que hace años atrás. Si pensamos frente a la opinión pública y la población en general, siguen siendo todavía mucho menos visibilizados de lo que sería necesario. Por lo tanto, es un área en donde tenemos que trabajar muy fuertemente para superar las exclusiones. Datos de la CEPAL muestran que en el 2011 solamente tres años de estudio en el promedio de las personas con discapacidades, realmente profundamente bajo y es urgente que las políticas públicas puedan responder a esa problemática. También queremos subrayar las poblaciones LGBTI. Recientemente, en este año de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe con este foco específico, lo que ya es un avance, lo que justamente muestra que empieza a tener más visibilidad la problemática, pero todavía sigue siendo mucho menos visible en debate público y en materia de política pública de lo que tendría que ser y hay profundas barreras para estar discutiendo y abordando las cuestiones de exclusión por LGBTI. Lo que apunta el informe de la Comisión es que algunos avances se han hecho, pero que el bullying que sufre esta población al interior del sistema educativo como en otras circunstancias de la sociedad es todavía muy grande. Tenemos que, indudablemente, recordar otras deudas, como el tema, por ejemplo, de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, el tema de la lengua materna sigue siendo profundamente importante de darle mayor visibilidad y no podemos olvidar toda la temática de la fragmentación social, de la segmentación social por clase social. En este sentido, el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación se hace urgente. Desde la CLADE es nuestra grande, grande apuesta para fomentar sistemas de educación que sean más inclusivos porque permite toda la diversidad de la población de estar conviviendo en un mismo espacio. Lo que sí queríamos subrayar es que la CLADE, junto con la UNESCO-REAL, el IBE-UNESCO-Buenos Aires, la CEPAL, la OEI, UNICEF y el IBE-UNESCO de Ginebra, están impulsando una iniciativa, el Observatorio Regional de Educación Inclusiva, que queremos que sea uno de los instrumentos de monitoreo de la Agenda de Educación 2030 justamente con este enfoque de educación inclusiva, con el enfoque de inclusividad y no discriminación de los sistemas educativos de nuestra región. En este sentido, ¿a qué viene el OREI? El Observatorio Regional de Educación Inclusiva tiene un compromiso con la superación de todas formas de discriminación y con la educación inclusiva. Eso observando no solamente las legislaciones y las políticas que se ponen en marcha, sino que también observando las prácticas que tienen lugar en el día a día de los sistemas educativos. ¿Qué currículums existen? ¿Cuáles son las relaciones que tienen lugar en los sistemas educativos? Los materiales escolares, los textos de apoyo, los espacios de las escuelas, cómo están divididos. O sea, realmente la inclusión tiene que ver con un cambio de paradigma en las relaciones entre las personas, de las relaciones entre grupos. Esta reeducación de las relaciones es absolutamente fundamental. Y para ir terminando, un último aspecto que quisiéramos destacar son algunas recomendaciones hacia los sistemas educativos que tendríamos. Como por ejemplo, un mayor financiamiento se hace fundamental, sino no es posible alcanzar realmente una educación inclusiva. Fundamental valorizar los maestros, las maestras, los trabajadores en educación y la formación que tienen y valorar todos los sujetos de la educación, en particular los estudiantes, las estudiantes. Es un reclamo fundamental de los y las jóvenes que no son escuchados, que sus identidades no son reconocidas y eso es un factor muy importante del abandono escolar y por lo tanto de sistemas que excluyen. La gestión democrática es otro componente fundamental porque implica que todos y todas sean escuchados, se involucren, participen de los debates relativos a la educación a nivel escolar y a nivel macro también, a nivel nacional o más allá incluso. Y por último, recordar el tema de la gratuidad, que sigue siendo un grande, grande obstáculo para la educación inclusiva, porque aunque las leyes garanticen la gratuidad de la educación en la primaria y gradativamente en los otros niveles, eso todavía no se pone en práctica en América Latina y el Caribe. Así que, muchas gracias por la atención y seguimos.